Sobre la crisis en Siria, Estados Unidos y Rusia finalmente iniciaron negociaciones sobre la manera de poner bajo supervisión internacional el arsenal químico sirio. Sin ocultar sus desacuerdos, el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller ruso, Sergey Lavrov, coincidieron en que es una oportunidad única para encontrar una salida negociada al conflicto que ha dejado miles de víctimas en el país. Nuestro reto aquí en Ginebra es poner a prueba la viabilidad de hacer que las armas químicas de Assad estén bajo el control internacional, recoverlas de Siria y destruirlas. Después de reunirse con el enviado especial de la ONU, Lahtar Brahimi, acordaron volver a entrevistarse el próximo día 28 y fijar entonces una fecha para celebrar la conferencia de paz para Siria. Estamos trabajando duro para encontrar puntos en común que permitan hacer que las cosas sucedan y discutimos algunas de las tareas que ambos tenemos que hacer. No voy a entrar en detalles hoy. Ambos acordamos hacer nuestras tareas y reunirnos nuevamente en Nueva York en la época de la Asamblea General de la ONU, alrededor del día 28, con el fin de ver si es posible entonces encontrar una fecha para esa conferencia. Obviamente, gran parte de ello dependerá de la capacidad de tener éxito aquí en los próximos días y horas sobre el tema de las armas químicas. Gracias a John, quien después de convertirse en secretario de Estado, a pesar de su enorme carga de trabajo en torno al conflicto árabe-israelí, entendió la importancia de avanzar sobre el tema Siria y de hacer algo al respecto. En Afganistán, al menos ocho personas murieron en el ataque por un comando talibán contra el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Gerard, en el oeste del país, informaron fuentes oficiales. En Egipto, la presidencia decidió prorrogar dos meses más el estado de emergencia en todo el país, una medida decretada el pasado 14 de agosto durante un mes, y para tratar de frenar la escalada de violencia que sufría esos días cuando fue derrocado el presidente Mohamed Morsi. Creo que el estado de emergencia debe extenderse hasta que el país se estabilice, debido a la falta de seguridad y a los problemas que estamos atravesando. Sobre el tema de espionaje, diputados de Brasil aprobaron que una comisión parlamentaria viaja a Moscú para interrogar al ex agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden sobre los actos de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad a ciudadanos brasileños, la propia presidenta Dilma Rousseff y la empresa Petrobras. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos informó que su gobierno y el de Ecuador llegaron finalmente a un acuerdo para resolver el problema de las fumigaciones de cultivos ilícitos en la frontera, sin necesidad que la Corte Internacional de Justicia de la Agencia intervenga. No puede aceptarse ningún cambio de nuestros límites, de nuestras fronteras, automáticamente en virtud de ningún fallo. Ese es el sentido de la demanda. En información de tecnología, la red social Twitter anunció a través de un tuit que inició los trámites para su salida a la Bolsa de Valores, una oferta de acciones esperada tras el debut de Facebook el año pasado en Wall Street. En información de ciencia, en un logro más en el combate contra el VIH, según un artículo de la prestigiosa revista Science, un equipo de científicos estadounidenses y chinos obtuvo una imagen de alta resolución de cómo el virus de inmunodeficiencia humana infecta las células humanas. Y en los espectáculos, buenas noticias para los fanáticos de Harry Potter. Warner Brothers y la autora británica J.K. Rowling preparan una nueva franquicia cinematográfica basada en personajes que aparecían en el primer tomo de la saga del joven mago, informó el estudio en un comunicado. Con la producción de Carlos Valdés, le informó Eduardo Gómez Orozco, muy buenos días y que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias por ver el video!